Para Estado de Arma, para el ATV, ¿mereció la pena la moción en Murcia? Muchas gracias. Todo interrido a todo el mundo. Lo que merece la pena es hacer las cosas que se hacen desde el corazón. Y tanto Jordi como yo creo que los afiliados que están aquí han trabajado en esta campaña con todo el corazón. ¿De dónde le voy a? La pregunta es, cuando se daba la oportunidad de insultar porque todo el mundo lo hacía, nosotros no lo hacíamos. No ha merecido la pena. Cuando todo el mundo polarizaba y vivía a los madrileños, podíamos haberlo hecho también porque sabemos hacerlo. Pero no nos ha merecido la pena y creo que hemos acertado con esto. Así que a mí hay muchas cosas que me merece la pena. Me merece la pena el gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Me merece la pena para que cambiemos el gobierno de España que estamos trabajando para cambiar. Me merece la pena hacer propuestas que somos el único partido que nos ha hecho. Lo más que el resto de los partidos no es merecer la pena debatir por el mundo. Bueno, quizás eso también ha sido un partido de problema. Pero en cualquier caso, hoy estamos hablando con los afiliados que somos. Somos en un momento de polarización, en un momento en el que el insulto cotiza, en un momento en el que enfrentar ciudadanos. Te da voto muchas veces. Nosotros nos hemos tenido sentido fieles totalmente. Hemos sido fieles a lo que es Ciudadanos y a lo que depende Ciudadanos. De verdad. Yo sé que esto es muy difícil y yo, bueno, no quiero deciros lo que siento por dentro ahora mismo. Porque es mi ciudad. Yo nací en esta ciudad que ahora mismo va a depender de Vox en lugar de Ciudadanos. Me muero. O sea, no sé cómo contaros lo.